Aquí, ayer, cambió la agenda periodística completa de todos los canales. Clausuraron un geriátrico en Belgrano que registró 19 contagios por coronavirus. Cómo fue la dramática evacuación y se veían fotos realmente lamentables de cómo se finalmente trasladaban o sacaban de allí a las personas que se encontraban en el geriátrico. Y queremos saber también qué pasa aquí en la ciudad de Morteros, qué pasa en Suardi, donde hay residencias de ancianos o residencias geriátricas. No sé exactamente técnicamente cómo es el término, pero estamos en contacto con Gabriel Baima, que es socio gerente de la residencia que está en la ciudad de Suardi. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás vos? ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Joaquín, Vane, a toda la audiencia? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo les va? Gabi, decime, ¿qué diferencia hay entre geriátrico, residencia de ancianos o residencia? ¿Cómo le denominan ustedes? En realidad nosotros somos una residencia, ¿sí? Hay una diferencia técnica en la parte, más que todo, de atención médica y, digamos, en la parte de salud, ¿no es cierto? Porque una residencia es más parecida a un hotel, ¿sí? Y un geriátrico tiene una parte específica, un poco más técnicas y de protocolos y cosas que hay que seguir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros para comenzar con todo esto decidimos poner una residencia, que es lo que no había en la zona, ¿sí? Lo pusimos en Suardi porque justo encontramos, se dio la casualidad, que encontramos un lugar muy lindo y que lo pudimos adaptar. Bien, bueno, habiendo allanado estas dudas de terminología, bueno, obviamente acá lo que estamos hablando es el grupo de riesgo, es la edad, las personas mayores son las que más le está impactando este coronavirus. ¿Cómo están trabajando ustedes y cómo han adaptado el trabajo interno? Y si, bueno, obviamente la primera pregunta que tendría que hacer es si está abierto, si tienen personas allí en la residencia. Sí, bueno, nosotros unos, creo que unos 15 días antes de que se dé la cuarentena, ¿sí? De que se declare la cuarentena por el presidente, ya habíamos, digamos, tomado medidas, porque, bueno, lo veníamos viendo que era algo preocupante, ¿no es cierto? Y que el factor de riesgo, obviamente, en un lugar así era muy alto. Entonces, los familiares desde esa época, estamos hablando ya de, estoy hablando casi un mes y medio atrás, no podían ingresar más a la residencia. Y bueno, estuvimos en contacto con, solamente ingresa a la residencia, obviamente que es un lugar que tiene que estar abierto porque los adultos mayores viven ahí. O sea, residen ahí, viven ahí, ¿no es cierto? Ya tienen su vida instalada ahí, sus actividades, digamos, todo lo diario. Entonces, con un protocolo, he hablado con el municipio, que nos pasó al municipio, es solo el personal mínimo está ingresando a la residencia. Con un protocolo especial, que tenemos una sala en la cual ellos llegan a la residencia, se sacan toda la ropa, se descambian, utilizan la ropa que siempre, que está lavada, que la lavan ahí en el lugar y que se la ponen nueva, digamos, como para hacer un corte, ¿no es cierto? Con los que vienen del exterior y utilizan barbijo. Solamente está yendo un día a la semana, que es nuestro fisioterapeuta, porque hay urgencias, ¿sí? Esta gente no se la puede, digamos, la gente adulta mayor se viene muy abajo, estamos hablando de ya un mes y algo, ¿no es cierto? Ellos tienen un trabajo que es todos los días cognitivo, tres veces a la semana, tienen ejercicios, digamos, para ellos estar activos, ¿no es cierto? Porque es un lugar justamente para eso. Entonces, bueno, con los protocolos que hasta ahora, como viene, por no haber ningún caso en Suardi, ¿sí? Con el municipio acordamos eso, ¿sí? Que el personal puede ir y volver a su casa, ¿sí? Con estos recaudos, ¿sí? Se cambian en una sala especial que tenemos en la residencia y cuando se vuelven ahí se vuelven a poner la misma ropa. Bueno, ayer, Gaby, estábamos viendo en los distintos noticieros, bueno, que se hablaba de él y por qué no hicieron esto. Bueno, estamos hablando, obviamente, ustedes también se habrán enterado del caso de este geriátrico en la provincia de Buenos Aires, que también, es cierto, tenía una cuestión médica porque había personas con demencia que estaban allí y tal como decís vos, había otro tipo de contención, había una contención médica también. Pero el famoso, ¿y por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no hicieron lo otro? Ustedes ya saben, en el lamentable caso, que ojalá no ocurra, en el caso de que tengan una situación de un caso sospechoso, de alguna persona que esté vinculada a la residencia o que esté viviendo en la residencia, ¿saben cuál es el protocolo que tienen que hacer o se va a activar y van a averiguar en el momento en el que ocurra? Como te decía, lo que hablamos con el municipio de Suar, y mientras no hayas casos, este es el protocolo que vamos a seguir. Si empiezan casos, seguramente vamos a tener que tomar el recaudo de que las personas que trabajan en la residencia se queden en la residencia directamente para tratar de ir, digamos, cortando todo tipo de vínculos. Y si llega a pasar algo, tenemos, digamos, nuestro médico, que él va, cada tanto le toma la fiebre, tenemos el servicio de emergencia, que también lo tenemos contratado, digamos, seguimos un protocolo. A ver, siempre nosotros tenemos unas personas que necesitan un cuidado día a día, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo más que se le suma al cuidado día a día de todas estas personas, de todos los recaudos que tenemos, ¿no es cierto?, como para que ellos estén bien, bien atendidos, con el tema de la comida y con el tema de si hay alguna emergencia. Bien. Bueno, Gabriel... No sé si soy claro o si te contesté la pregunta, pero... Lo que uno está viendo también es que por allí el Estado también está aprendiendo mucho de todo esto y se está actuando siempre un pasito después, porque obviamente ante una situación como esta no es que ustedes como residencia o nosotros como canal hacemos lo que queremos, sino que tiene que bajar obviamente un protocolo desde las distintas áreas de salud, ministerios, secretarías o direcciones, de acuerdo a lo que tenga cada municipio. Pero da la sensación también que todo se va hirviendo sobre la marcha y a veces ver sobre la marcha por ahí se puede complicar. Ojalá que no ocurra nada y que de ocurrir se tomen todas las medidas como para que esto sea lo más leve posible. ¿Han tenido algunos casos o de familiares que quisieron o que averiguaron para retirar a las personas que están allí en la residencia? ¿Por el temor a que ocurra algo? No, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tuvimos contacto de gente que los quiere llevar a la residencia porque lo encuentra... A ver, Joaquín. Un lugar seguro. Es como se encara cada proyecto. Nosotros estamos en este proyecto que nos gustó muy lindo de hace un año de la forma más seria y lo mejor que podemos, digamos, posible, ¿no es cierto? Entonces, le estamos arriba, tratamos de que sea un lugar de como tiene que ser para los adultos. Yo no puedo hablar por las otras residencias. Yo no sé si estas residencias que fueron clausuradas. No, 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 claro. ¿En qué casos, en qué circunstancias lo están teniendo el adulto mayor? ¿Cómo lo están atendiendo? ¿Cómo lo están alimentando? ¿Cómo lo están siguiendo? Nosotros tenemos un protocolo que va... Un médico que lo tenemos contratado que pasa, no todos los días, pero pasa día por medio, le controla una enfermera, que le controla la presión, el fisioterapeuta, como te dije, una chica en el área cognitiva. Entonces, todo eso, digamos, es un trabajo que estamos haciendo diario. Si hay que agregarle algo más, se lo hará. Por eso te decía, lo que sí tuvimos reclamos de los familiares que extrañan y que quieren ir a ver, para el adulto mayor, está sufriendo mucho este mes y medio de que no pudo tener contacto con los familiares, solamente por teléfono. Sí, la cuestión anímica es fundamental, pero bueno, es complicado también. A ver, ¿cómo se hace? Si se abre una puerta y después pasa algo, venimos y venimos nosotros los periodistas a preguntar, ¿y cómo puede ser que hayan dejado pasar a las familias si estaban aislados? Termina siendo una situación compleja. Bueno, que lo haga el periodista es una cosa, que lo hagan los abogados es otra, porque ya se abre una cuestión judicial allí. Si se flexibiliza por el costado una situación que no debería realizar, se trata de cuidar la salud más allá de todo. Gabi, muchísimas gracias por el contacto y ojalá que siga todo tranquilo por allí. Ojalá que sea por estos contactos, no más por algo y por algo de mayor relevancia. Estamos trabajando para que no, estamos trabajando en conjunto. Bueno, esperemos que así sea. Saludos a todos y gracias por el contacto. Gracias, Gabriel. Bien, bueno, tratamos de, como decíamos, bajar un poquito y averiguar un poco lo que ocurre en la región. Y también, un ratito, Vane, vamos a hablar con gente de aquí, de Morteros, que tiene residencias también, para ver cómo están funcionando.